Y ahora Dicen Verónica Con todo el corazón Siento la duda de tu amor Me está matando Dime amor si me quieres Dime amor si me amas Si de verdad me quieres Por si me engañas Siento la duda de tu amor Me está matando Dime amor si me quieres Dime amor si me amas Si de verdad me quieres Por si me engañas Dime amor si tus besos son solo, solo míos Dime amor si tus besos son solo, solo míos Dime amor, dime amor si me quieres Dime amor, solo di si me amas Dime amor, solo di si me quieres Dime amor, ven y di si me amas ¡Epa! Cumbia Para ti Verónica Para ti Corazón traicionero Ya no quiero llorar por tu maldito querer Fue tal vez ilusión, pero todo terminó Y jamás volverás a este pobre corazón Y también sufrirás porque yo te olvidaré Y jamás volverás a este pobre corazón Y también sufrirás porque yo te olvidaré Y sufriendo vivirás porque yo te olvidaré Si quererte es un martirio Olvidarte es lo mejor Si quererte es un martirio Olvidarte es lo mejor Un alivio al corazón No verte más, no verte más Yo no sé por qué razón Te entregué todo mi amor Un alivio al corazón No verte más, no verte más Yo no sé por qué razón Te entregué todo mi amor Con cariño Con cariño Escúchalo Juanita Juanita Que triste es lo mejor Que triste mi amor Que no me quieras ya Verónica Lo triste de amarte es no saber dónde estás Que quieres necesitarme y que tú no estés aquí Qué difícil amarte y no saber de ti Imposible olvidarte y dejarte de amar Tú me enseñaste cómo te puedo amar Pero qué triste es que no me quedas más Tú me enseñaste cómo te puedo amar Pero qué triste es que no me quedas más Confierma de hombre Solo por ti Solo por ti mi amor El Poder Estoy así porque hoy tengo miedo perderte Amor, amor, mi amor Estoy enferma de amor Lo llevo por donde voy Tuyo es mi pensamiento Amor, amor, amor Amor, tenerte hay un sueño Con ser tu dueña Tu dueña en forma total Estoy enferma de amor Para ti mi amor Cuánto te quiero Amor, 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 amor Amor, amor, amor Te quiero Te quiero Te quiero, me dice Si tú nunca te has querido Te quiero, me dice Si tú nunca te has querido Ingrid, tú no mientas Ingrid, tú no mientas No juegues con mi cariño Ingrid, tú no mientas No juegues con mi cariño 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 Y que Dios te perdone, por todo lo que me has hecho Verónica Están llorándote, corazón libre Verónica Estoy llorando por ti, mi corazón te está extrañando ¿De quién serán tus labios y tus ojos? ¿Dónde están? ¿Dónde están tus tiernos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor que se fue sin decir, sin decirme adiós ¿Dónde están tus tiernos besos? ¿Dónde están tus promesas de amor? Ese amor, ese amor que se fue, que se fue sin decirme adiós ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? ¿Por qué te fuiste sin decirme adiós? Llorarás y a mí vendrás, cariño mío Me dejaste, te alejaste y me engañaste Sin grato amor, a tu culpa estoy sufriendo esta decepción Verás que quien te amó y te desprecia sin piedad Ya verás, la pagarás Llorarás y a mí vendrás Todo el amor que te entregué Gota a gota, llanto con llanto La pagarás Y a mí llorando volverás Todo el amor que te entregué Gota a gota, llanto con llanto Y a mí llorando volverás Y a mí llorando volverás Y a mí llorando volverás Arrepentido, tú la pagarás Cuando te digan Que me han visto tomando Cuando te cuenten Que me han visto llorando Cuando te digan Que me han visto tomando Cuando te cuenten Que me han visto tomando Negar no puedo Si como para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento Negar no puedo Si como para olvidarte Y porque quiero Calmar mi sufrimiento Por tus falsas promesas Verónica Llevesito DJ Pa' que aprenda muchachito Solo me queda Buscar como olvidarte Solo recuerdos Que me dejan llorando Cuando decías Lo mucho que me querías Porque mentías Que nunca me querías Porque decías Lo mucho que me querías Cuando mentías Que nunca me dejarías Porque mentías Si no me querías Tomaré para olvidar Las palabras de amor Tomaré para olvidar Pasas promesas de amor Tomaré para olvidar Pasas palabras de amor Tomaré para olvidar Pasas promesas de amor Tu recuerdo voy buscando ¿En dónde estás, mi amor? ¿En dónde estás, mi amor? Tu recuerdo? Tu recuerdo voy buscando Entre angustia y dolor Imagino a cada instante Que me besas con amor Tu recuerdo voy buscando Entre angustia y dolor Pero ahora me doy cuenta Me dejaste sin tu amor Me dejaste sin tu amor Me dejaste sin tu amor Corazón Verónica Verónica El poder Que cometí en tu amor Que cometí enamorarme Y ahora ¿Qué voy a hacer sin tu amor? Si te llevaste sin tu amor Si te llevaste todo Todo mi amor Verónica El poder El poder Del centro de Quito Centro de Quito Ahora Y vuelvo otra vez Con todo el corazón Verónica 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 Póngale sentimiento Relea Maggi Tomando cerveza yo te he conocido En una candina yo me he enamorado Hoy que te conozco no puedo olvidarte Ahora que te amo me muero por tu amor Tomando cerveza yo te he conocido En una candina yo me he enamorado Ahora que te quiero no puedo olvidarte Ahora que te amo me muero sin tu amor No me pidas mi amor que me olvide de ti No me pidas mi amor que me aleje de ti Porque sin tu amor yo no puedo vivir Porque sin tu amor yo no puedo vivir No me pidas mi amor que me olvide de ti Y ya estoy aquí otra vez Con todo el corazón Verónica No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado No me pidas mi amor que me he enamorado Música ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no acabas tu vida por el que no mereces ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no amas tu humillación es por el que no mereces ¿Qué te voy a buscar? Estás muy equivocado Música ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no acabas tu vida por el que no mereces ¿Qué pasa corazoncito? Porque acabas tu vida por el que no te quiere Basta corazoncito, no amas tu humillación es por el que no mereces Basta corazoncito, no amas tu humillación es por el que no mereces Basta corazoncito, no amas tu humillación es por el que no mereces